En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, vamos a celebrar la Eucaristía. Siguiendo todavía en esta Semana de la Unidad por todos los cristianos, pedimos que el Señor nos conceda la gracia de vivir la fe en Cristo Jesús, que ha sido un don para nosotros. Pedimos también por el eterno descanso de los difuntos Guadalupe Fulgencio Isidoro Domínguez, Francisco Vargas Alvarado, Medardo Monroy Soto, por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas, y por Manuel Escamilla Cabello. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Nos unimos también en la oración por la salud de Pati Nieto Colín, Carmen Socorro Flores López, Mafalda Rosalinda Patiño, José Fidel García Roque y Ana Cristina Cruz Reyes. Nos unimos también a la acción de gracias a Dios con el Padre Alfonso Sánchez Rivas por su cumpleaños en este día. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que tanto amas a los hombres. Te pedimos que infundas benignos sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu. Y concédenos que caminando dignamente en la vocación a que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la carta a los hebreos. Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que Dios. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan, en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Cantemos al Señor un canto nuevo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Aleluya. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios y por eso los echa afuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir Una familia dividida tampoco puede subsistir De la misma manera, si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y se divide No podrá subsistir pues ha llegado su fin Nadie puede entrar en una casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas Si primero no lo ata, sólo así podrá saquear la casa Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón Será reo de un pecado eterno Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos Mirando a Jesús Que después de que sus propios parientes lo habían ido a buscar Y habían dicho está loco Se está volviendo loco Ahora Va un grupo de escribas Que vienen de Jerusalén Van hasta donde anda Jesús Y pues aquí ya no se quedaron tan cortos como los discípulos Y todavía decían pues como que se está volviendo loco Como que no concuerda bien ya Y la bien las ideas Aquí los escribas Lo primero que dicen Este hombre Está poseído por Satanás Príncipe de los demonios Y por eso los echa afuera Los milagros que realiza Jesús Vienen a ser para Muchas personas que ven esto Motivo de discusión De convertirse en jueces De lo que Jesús hace Jueces que condenan Cuando los escribas le dicen esto Dicen esto de Jesús Él dice Llamó a los escribas Los llamó Venga Y les dijo ¿Cómo puede estar Satanás Expulsando a Satanás? Si eso hace Satanás Está destruido Todo reino dividido Por luchas internas Va a la ruina Les dijo Una familia dividida También se va La ruina Jesús toma Estos ejemplos Que son muy Fácil de entender Quien dijo aquella frase Famosa de Divide y vencerás Divide y vencerás Así es Así es En todos los grupos Sociales Cuando dividen Vencen El que divide Vence Y para dividirse Utilizan Muchos Muchos Razonamientos Cuando Jesús Llama a los escribas Les dice ¿Cómo puede ser eso? Si Satanás Está dividido Es que ha llegado A su fin Después de decirles Todo esto Les dice Miren A todos los hombres Se les perdonarán Todos sus pecados Todas sus blasfemias Pero al que blasfeme Contra el Espíritu Santo A ese no se le perdonará Nunca Y bien sabemos A que se refiere Jesús con esto Cual es el pecado Contra el Espíritu Santo El mismo Evangelio Nos dice Esto lo decían Esto lo decía Lo decía Jesús Porque Ellos habían dicho Que estaba poseído Por un espíritu Inmundo Es decir Llamaron Satanás Al Espíritu Santo Decir Está poseído Por un espíritu Inmundo Jesús está lleno Del Espíritu Santo Sabemos que Desde el bautismo Fue ungido Con el Espíritu Santo No por el Espíritu Santo Sino Con el Espíritu Santo Es decir Que el Espíritu Santo Está plenamente en él Y por lo tanto Se negaron a recibir La salvación Que Jesús Traía para todos El pecado El pecado contra el Espíritu Santo Es la La cerrazón A sí mismo La no apertura A la salvación Que Cristo Nos trae No querer Salvarse No dejarse Salvar por Dios ¿Sí? Se cierra uno Y piensa Que uno Puede hacerlo Solo Es más Que su fe En Dios Con eso Basta La cerrazón A la misericordia De Dios ¿Y cómo podemos Cerrarnos? Pensar Que nosotros Podemos hacerlo Solos Que podemos Ir ante Dios Directamente Y que no necesitamos De los hombres Para nada Esa es una forma De pensar De los escribas Y fariseos No necesitamos De este Pensar Que Dios no perdona A través Del sacerdocio Ministerial Confiar Solamente Decir Yo solo Confío en Dios Pero no en la iglesia No en sus discípulos Es despreciar El medio De salvación Que Dios Nos ofrece No habrá salvación Si no nos dejamos Salvar por él Y así Quiere salvarnos Él Para eso Instituyó Este sacramento De la misericordia Del perdón Todos los pecados Serán perdonados Menos El que No quiera Salvarse El que no quiera Aceptar El perdón El perdón De Dios Como Dios Nos lo quiere Dar No como Uno lo quiere Porque Pues a veces Podemos ir Y ya siento Que Dios Me perdonó Siento O sea No puede ser No puede ser Uno juez De sí mismo No puede ser Juez Como para decir Ya Dios Me perdonó Como cuando El que hace Su juramento Y va Y quiere pedir Permiso Para tomar Algún día Un día Decía uno Si yo Fui A pedirle A Dios Le pedí Que me permitiera Nomás un día Iba a tomar Porque tenía Le digo Y que te dijo Yo sentí Que me dijo Que sí Hasta juez Eres de ti mismo Tú te absolves Te perdona Dios Porque tú Le dices Yo lo hice De todo corazón Pero Dios No actúa así Dios nos hace Entender Siempre a través De la voz De los demás Entender Y comprender Las cosas Nosotros No somos Jueces De nosotros mismos Mira Nosotros Nos perdonamos Todas nuestras Tonterías Nosotros Sin hacer nada Simplemente decir Pues ya estoy Bien arrepentido Ya me perdono Cuando Jesús Envió a sus apóstoles Les dijo A quienes Les perdonen Los pecados Les quedarán Perdonados Y a los que Ustedes No se los perdonen Les quedarán Sin perdonar Y que pecados No se van a perdonar Los que Aquellos de los que El hombre No quiere Arrepentirse No quiere No quiere Dejarse Salvar Pidámosle a Dios Que Nos conceda La gracia De abrir Siempre Nuestro corazón A su misericordia Saber Saber que Nosotros No somos Jueces Que el único Juece Es Jesús Que nos Conceda La gracia De confiar Siempre En Él En su misericordia Y saber Que sólo Él Podrá Salvarnos Con todos Los medios Que Él Nos ofrece Para nuestra Salvación Que nos Conceda Permanecer Unidos Siempre A Él En la fe Y en la esperanza Que así sea Entre tus manos Es la Mía Señor Entre Tus manos Pongo Mi Existir Bendito sea Señor Dios De Universo Por este Padre Toda la tierra Trabaje Un recorrhacer Será Para nosotros Pan de vida Mi Dito sea Esposo Señor Señor Amén. Amén. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien, en la diversidad de sus dones, es admirable constructor de la iglesia y autor de la unidad, habita en tus hijos de adopción y da plenitud y gobierna toda la iglesia. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias y a este nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos, Guadalupe, Fulgencio y Sidoro Domingo, Francisco Vargas Alvarado, Medardo Monroy Soto, por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas, por Manuel Escamilla Cabello. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen. Ayuda, Señor, en su salud a tus hijos Patinieto Colín, Carmen Socorro Flores López, Mafalda Rosalinda Patiño, José Fidel García Reyes y Ana Cristina Cruz Reyes. Bendice, Señor, también a tu hijo, Alfonso Sánchez Rivas, en el día de su cumpleaños. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Señor Jesucristo, siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso son los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Comunión Espiritual Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor que esta comunión que acabamos de recibir así como significa la unión de los fieles en ti así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Nos podemos ir en paz Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor